Hola que tal amigos, hoy les voy a enseñar a como comprar sus foletos con descuento, esto se debe a la compra anticipada, la cual la puedes conseguir a través de la aplicación de ADO móvil, esta aplicación la vas a encontrar gratuitamente en lo que es el Play Store, la descargas, la instalas y una vez ingresando tu correo podrás utilizarla, le damos en comprar, vamos a ponerle aquí a donde salimos, por ejemplo, de Puebla, de la Capo, y hacia donde vamos, será desde hasta Peacruz, vamos a ver que nuestra salida sería el primero de agosto y le damos aquí en consultar, nos va a arrojar, ahora si todas las corridas que tengan para ese día, tenemos varias, desde la U, ADO, ADO, GL, y aquí nos vamos a encontrar una, dos, tres, cuatro con descuento, ahí seleccionamos la que más nos convenga, por ejemplo, digamos este de la U, que es el más económico, y le damos que sí, y aquí nos va a mostrar todos los asientos que están disponibles, donde aparecen con personitas, pero obviamente si ya están apartadas, ya están compradas, digamos, le damos en el 13, aquí le marcamos en compra anticipada, le damos en continuar, le damos que sí, aquí ponemos el nombre del pasajero, ya sea el de nosotros, o el próximo que vaya a viajar, por ejemplo, un familiar, amigo, lo que sea, y le damos en continuar, y aquí nos va a mostrar el detalle de nuestro boleto, le damos en continuar, en lo que es la compra anticipada solamente se permiten en tarjetas de crédito, las formas de pagos, tarjeta de crédito o débito, le damos en marcar casillas, las casillas estas, continuar, y aquí nos va a mostrar, ahora sí tenemos que rellenar estos recuadros con los datos de nuestra tarjeta, y ahí pues ya rellenando los datos, nos aparece que si estamos seguros de comprar, le damos que sí, aceptar, todo eso, y una vez comprado el boleto, nos va a enviar una imagen, y también nos va a enviar el boleto por nuestro correo, ya, este, depende de nosotros si queremos imprimirlo o no, pero igual, este, en la, ahora sí es el momento de abordar el autobús, puedes mostrar simplemente la imagen de tu boleto, o si gustas, también puedes imprimirlo, igual, llevarlo a la mano, no hay problema, ya, este, pues ya, este, sería cuestión de que llegues ahora sí a tiempo a tu, a la terminal para poder abordar el autobús, y eso sería todo, ya con, obteniendo el descuento, pues, la neta se ahorra unos pesos, pues, a ver si el dinero ahorita nos, bueno, menos a mi, si está cañón, y pues yo les traigo y les comparto esta, esta aplicación para que, pues, puedan así viajar y poder obtener descuentos, hasta del 50%, y pues, sería todo, este, hasta la próxima amigos.